Vamos, 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 vamos. ¿Ya estás listo? Pues, yo creo que estoy bien. ¿Tienen nerviosos? No, por nada. Lo normal. Lo normal. Ah, mira. ¿Y por qué me accedió a venir? Pues, es que el otro día mi papá aquí lo entretuvo y... ¿Ya no pudiste salir? ¿El papá está esterilizado? No, el a-car-bull. No está bien. Sí. Es muy rápido. Sí. Que el otro día te vieron, ¿cierto? Ah, sí, el doctor... ¿El Twitter? ¿El Twitter? Sí, ahí andaba por la Pampio. ¿Sí? ¿Eres de la Pampio? Sí. ¿Quién dice que te vio dando la vuelta con una muchacha? Ah, sí, ahí vivo. Ay, bebé. ¿Eres de la Pampio? No sé. ¿El Twitter Manila? ¿No lo has visto el video? No. ¿No lo has visto? No. Yo pienso que esto es un pato de internet. ¿No eres pato de internet? Sí, pero... Es que se me escapan muchas ideas. Bien. Guilaj gest? Pintas tamilas. Yo me entretení a透 Chief 미-Lavint. Aquí más, ella me aparece el doctor. ¿Ahí se aparece? All d laudeffi. ¿Ahhh? ¿Ya? ¿Ahhh? ¿Ya? ¿Ahhh? 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 ¿Esperamos un poquito? Sí A mí por favor Ahhh Aquí van, pero vamos a empezar por acá adelante, a ver cómo me va, a ver, así, así, trato de levantarte tu labio, tengo que ir con esto. ¿Labio? Sí, con esto. ¿Las tienes un curón así? En este maricín chiquito, ábrelo para abajo también. Eso es lo que pasa. ¿Las tienes un curón así? Dónde está el curón así, a ver... ¿Qué pasa? Pero, a ver... ... A ver... ... ... ... ... Y ... ... ... ... Gracias. Gracias.